al contador Tomás Francisco Palacio Fernández, él es integrante de la Comisión Técnica de Finanzas del Sistema Financiero del Proligio de Contarios Públicos de México. Contador, vamos a hablar un tema que está ya por iniciar, o seguramente algunos lo estamos viendo, el uso de tarjetas de crédito, pero de manera responsable, ahora para las compras navideñas, a veces nos excedemos y llega enero y no sabemos qué hacer con todos los pendientes. ¿Cómo está? Buenos días. Antes que nada, muy buenos días, buenos días a todo tu auditorio. Pues bueno, pues ahora sí que, ¿qué te digo? Todos usamos las tarjetas de crédito como un medio alternativo para efectuar todas las compras, ¿no? Entonces, pero yo creo que antes de esto tendríamos que analizar cuatro conceptos importantes, ¿no? Fecha de corte, fecha límite de pago, tasa de interés y pago para no generar intereses, ¿no? Esas serían los cuatro primeros conceptos que todos nosotros necesitamos conocer. ¿Por qué te comento esto? La fecha de corte es muy importante derivado de que si hoy es mi fecha de corte, yo hoy compro, pues nada más tengo 20 días para efectuar el pago, pero si mañana yo estoy comprando, voy a tener hasta de 40 hasta 55 días, dependiendo del tipo de la tarjeta de crédito, para pagar. Entonces, ahí sí yo estoy aprovechando la tarjeta de crédito, ahí sí yo me estoy financiando, ¿sí? Tenemos que ver también el concepto básico de la tasa de interés, es el costo del dinero que voy a utilizar de la tarjeta de crédito para compras futuras. Y el último, el famoso pago para no generar intereses. Aquí me gustaría hacer una pausa y explicar que va a ser muy diferente y nosotros tenemos que poner la atención en meses sin intereses y pagos fijos. ¿Cuál sería la diferencia para nosotros? Meses sin intereses es realmente cuando yo voy a comprar a meses y no voy a pagar intereses y pagos fijos es cuando el establecimiento me genera un pago, pero ya lleva un interés y muchas veces muchos de nosotros no nos damos cuenta. Entonces es bien importante para nosotros esta parte. ¿Sí? No sé si me estoy explicando. No, de hecho es una parte importante que a veces dejamos de lado, no analizamos y cometemos varios errores evidentemente al comprar por creer que es un tema o una tarjeta que lo tenemos disponible para cualquier tipo de compra y más ahora con el esquema de los regalos podemos sobre girarnos y al final nos puede causar un asunto de complicación, ¿no? Sí, 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 sobre todo porque hay dos cosas bien importantes. Ahorita con esto que estamos tocando los meses sin intereses, pues para nosotros se nos hace fácil y o el establecimiento dice pues cómpralo, no pagas a meses sin intereses, lo cual es correcto, pero a veces nosotros llegamos a tener tantos meses sin intereses que el pago mensual que yo voy a tener que hacer es muy elevado. Entonces ya me salí de mi presupuesto que el cual yo tengo que estar pagando. Y aquí es el tema de la responsabilidad de hacer justo ese buen uso de la tarjeta y tomar estas recomendaciones que dabas al principio porque al final cuando no cumple los plazos entonces sí, viene un interés y es cuando se empieza a hacer un cargo mucho mayor y no vamos comprometiendo. ¿Qué es lo que sí, qué es lo que no podríamos comprar con nuestra tarjeta de crédito? Porque a veces contador sabemos que de repente decimos bueno la pasamos para esta compra de súper o la pasamos para cargar gasolina. ¿Qué sucede con todo esto? Yo te diría cuáles serían los puntos para los cuales no usar nuestra tarjeta de crédito. Sí, el número uno es para no usarla para disponer de efectivo. El utilizarla para disponer de efectivo nos sale muy caro. Número uno y número dos nos van a cobrar una comisión. Sí, no usar la tarjeta de crédito como un medio para dinero extra. Sí, no es un dinero extra. Mucha gente piensa que nuestra tarjeta de crédito es como si nunca debemos de excedernos de nuestro límite de crédito y lo más importante lo que tú estabas diciendo no usarla para cubrir los gastos diarios porque estos se pueden ir acumulando y va a llegar un momento en que nos va a rebasar y no lo vamos a pagar y vamos a terminar pagando el mínimo y en aquel caso que no podamos cubrir el mínimo se nos va a generar una bola de nieve en el cual nunca vamos a poder acabar con ello. Sí, y que luego es complicado hasta poder salirse. Por eso es importante dar estas recomendaciones, contador, para que hagamos buen uso de ese dinero que literal no es de nosotros. Sí, efectivamente ese dinero no es de nosotros. Si nosotros usamos la tarjeta de crédito por una compra a meses e intereses, que no sea pagos fijos, hay que tener muy en cuenta eso, que sea meses e intereses y es algo que a lo mejor nosotros deseamos, es el mejor medio para que nosotros lo vamos a hacer. Y aquí me gustaría recomendarle algo más a tu auditorio. Si llegamos y no podemos ser totaleros, por lo menos paguemos el pago mínimo más un poquito más para que podamos terminar más rápido de pagar nuestra deuda. Si nosotros seguimos nada más pagando el mínimo, se nos puede hacer un pago eterno durante toda la vida de la tarjeta de crédito. Sí, no, es un asunto que he visto muchos, a muchos compañeros, a muchas personas cercanas que de repente ya no encuentran cómo pagar, pero ¿qué sí es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y recordar un poquito al auditorio, eso que decías al principio, tomar en cuenta nuestras fechas de corte, que creo que va a ser una parte fundamental para todo ello. Siempre hay que aprendernos nuestra fecha de corte y nuestra fecha límite de pago. A todos, a ti y a mí, se nos ha olvidado a veces pagar. Y esto sí nos llega a afectar nuestro volar de crédito, a lo mejor una o dos veces. Pero yo los invito a que siempre estemos recordando toda esta parte, cuál es mi fecha de corte y cuál va a ser mi fecha límite de pago. Y también verificar, incluso podemos hacer uso de la página de Conducef, en la cual nos dan las tasas de interés que nosotros vamos a tener para las tarjetas de crédito, en la cual nos dan a nosotros el CAD que va a tener cada una de las tarjetas de crédito y también verificar las anualidades, las cuales pueden ir desde cero pesos hasta dos mil quinientos pesos como parte de la anualidad y una tasa de interés de la cual puede ir desde el 22% hasta el 116%. Y es por eso, pues, hacer, pues, un uso responsable, de repente sacar la calculadora, se vale y decir, ¿sabes qué? ¿Cuánto me va a costar al final pagar todo esto? Porque a veces dicen, ah, bueno, sí, mira, ahorita lo tenemos en oferta, pasó el buen fin y nos hicimos de la televisión, a lo mejor de la lavadora y está perfecto porque es algo que lo necesitas. Pero al final el costo se puede duplicar si no lo tenemos, lo tenemos bien en cuenta. Y sí, y por favor, para todos, siempre efectúen el pago mínimo. Si no pueden ser totaleros, efectúen el pago mínimo. Una recomendación importante. Muchas gracias, contador, por estar con nosotros. Lo vamos a estar invitando de manera cotidiana justamente este espacio para que nos dé este y más recomendaciones y también a través del Colegio de Contratos Públicos de México brindan esta y más asesorías. Bueno, parece que ahí perdimos la conexión con el contador Tomás, pero ahí está parte de las recomendaciones. Haga buen uso de todo ello, sobre todo ahora con estas compras navideñas. Vamos a una pausa. Te recuerdo el teléfono de WhatsApp.